¿Eres amante de los Pugs? Es un perro muy tierno, ¿no? Pues déjame decirte que tener uno podría hacerte cómplice de su sufrimiento. Lo que no sabías es que esta pequeña raza es producto de la manipulación genética y por ende tienen problemas físicos que les generan una mala calidad de vida. Imagínate que nosotros fuéramos mascotas de los extraterrestres y que ellos eligieran enanos o deformes solamente porque se ven bonitos para ellos. Suena horrible, ¿no? Pues precisamente esto pasa con los Pugs y algunas otras razas que sufren durante toda su vida por esas alteraciones genéticas. Su cara chata y la deformidad en sus vías respiratorias les generan una gran dificultad para respirar. Después de tantos rasgos manipulados por el hombre, sus huesos se comprimen de manera anormal, dejando que la piel siga creciendo y aquí se puedan albergar hongos. Así que si realmente eres amante de esta raza, lo mejor que podrías hacer es no tenerla. No seas parte de este sufrimiento. Al comprar Pugs, solo incrementamos su crianza para la venta. Y lejos de lo malo que pueden ser estos lugares, estamos provocando que este animal sufra desde que nace. Ya es hora de extinguir aquellas razas que fueron creados por hombres que jugaban a ser Dios y que eran movidos por el dinero. Alterar la naturaleza a nuestra conveniencia nunca ha sido ni será bueno.